Pablo Echenique de Podemos lanza un tuit mintiendo sobre mí y sobre mi compañero Rubén y además comparte el tuit de otra persona que se llama Julián Macías Tobar que miente, ¿vale? Julián es una persona que puede acabar dentro de poco en tribunales si vuelve a repetirse eso y eso si no me da por llevarlo ya. El tuit de Pablo dice la televisión de todos pagada con tus impuestos lleva a dos ultraderechistas a difundir su basura. Se refiere a Rubén y a mí que fuimos en directo a Televisión Española ayer por la mañana y te los vende como influencers. Si algún día una turba desquiciada asalta al Congreso y asalta a policías como ocurrió en Estados Unidos, las televisiones serán las principales culpables. Supongo que quizás se refiere que serán las culpables por llevar a gente como nosotros, por lo tanto estará indicando de alguna forma que gente como nosotros va a incentivar a que se asalte el Congreso y se asalte a policías. Esto lo está diciendo una persona del panorama político, una persona de un partido político, una persona que debería acabar, bueno, en un juzgado como mínimo por decir tal salvajada y por mentir a la gente teniendo un sueldo del Estado. Está cobrando de la gente y está mintiendo a la gente. Nos acaba de llamar, para empezar, ultraderechistas. Mira, Pablo Chenique, como mínimo para estar en un partido político debes saber usar los conceptos que después vas a usar metiendo patadas como las que metes. Por lo que yo voy a hacer ahora, puede que la gente se empiece a reír algo de ti y te tome aún más por un chiste si es que hay mayor posibilidad ya de eso. Para ser ultraderechista hay que ser de derechas. Tú no conoces los conceptos de izquierda-derecha, probablemente no conozcas ni el origen de por qué se empezaron a utilizar los conceptos de izquierda-derecha. Yo no soy de derechas, nunca fui de derechas, jamás, en mi vida. Si tienes por necesidad que posicionarme hacia uno de los lados, en tal caso sería de izquierdas, pero de izquierdas de verdad, no como tú, tú no eres de izquierdas. Tú utilizas la socialdemocracia para adquirir el poder y eso se asemeja más quizás a lo que por origen era derechas. Lo que está claro es que tú utilizas una política más parecida al fascismo. No sé si sabes que tú, al pertenecer a un partido político estatista, estatista, que vive del Estado, ya sabes, el Estado, el que ejerce el poder en España, no el pueblo. ¿Sabes quién empezó con la moda de lo del Estado? Se llamaba Mussolini. Mussolini le molaba mucho el tema del estatismo y empezó a utilizar eso que hoy conocemos por estatismo, que es lo que los partidos políticos estatistas aquí en España. Los partidos como el tuyo, independientemente de cómo os llaméis, que al final hacéis todo lo mismo. Esto te lo digo para enseñarte una pequeña lección, porque veo que eres analfabeto. Llamar ultraderechista a una persona pública como yo, que hace vídeos semanalmente, que la gente ve y escucha, y podrán estar a favor o en contra de lo que yo digo, pero de cualquier manera siempre van a saber que yo ni fui de derechas, ni soy de derechas, ni comparto ideas con ninguna supuesta derecha que hay aquí en España. Pero de todos modos, aunque fuéramos ultraderechistas, lógicamente, bueno, esto es un chiste, no voy a hacer mayor hincapié en eso porque se haría perder el tiempo, aunque lo fuéramos, tendríamos unas ideas diferentes a las tuyas. Y estás hablando de que en la tele pública, que efectivamente pagamos todos para que vosotros hagáis vuestra política, por eso en el programa de ayer nos cortaron a los nueve minutos de estar en directo, por eso en el programa de ayer nos cortaron a los nueve minutos de estar en directo, porque dijimos lo que no querían. En esa televisión en la que todos pagamos, como mínimo, deben ir todo tipo de personas a hablar de todo tipo de ideas libremente. Lo que tú estás expresando con este tuit es que no quieres que esto ocurra, y eso es una forma autoritaria, es una forma totalitaria de política. Mismamente, ayer en el programa había una compañera tuya, una compañera que, bueno, está un poco arrastrada por la historia de las tarjetas Black y todo esto, sabrás de quién te hablo, en ese programa había una persona que decía, naturalmente, hay que vetar, hay que vetar ciertos tipos de contenidos. Ella lo decía abiertamente, y además ella habla a la gente como si fuera, yo soy de izquierdas, soy muy de izquierdas, soy muy guay de izquierdas del pueblo, pero naturalmente hay que vetar, hay que vetar ciertos tipos de contenidos, que es lo que tú estás haciendo con tu tuit. Quieres vetar ciertos tipos de contenidos, y eso, ni mucho menos, amigo mío, es ser de izquierdas. Pero ya independientemente de que no seas de izquierdas, que no lo eres, lo que pasa es que como eres analfabeto, quieres hacer creer a la gente que sí. Lo peor de todo no es que no seas de izquierdas, o seas de izquierdas o de derechas. Eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que con nuestro dinero estás mintiéndonos, que con el sueldo que toda España te paga, sin que nadie te haya escogido, porque no te olvides de que el pueblo no te escogió, no eres representante de nadie, no eres representante de ninguna democracia. Con nuestro dinero, el cual cobra sin que nadie te haya escogido, lanzas mensajes falsos y que infunden odio. Por culpa de tu mensaje, yo hoy estoy recibiendo cientos de mensajes de odio, por tacharme de fanático y de ultra, por tacharme de posible persona que vaya, supuestamente, a poder incentivar el asesinato de policías. Y por hacer eso tan grave, ahora sí que te los vas a ver conmigo. Después de esta lección para analfabetos, vamos a pasar al segundo tuit, que es el tuit que está compartiendo Pablo Echenique, que es del Julián Macías Tobar, que dice, TVE no puede dar más vergüenza ajena. Habla de que alguien da vergüenza ajena, pero fijaos, dicen, llevan a dos supuestos influencers, no soy supuesto influencer. Tengo 2,2 millones de seguidores en Facebook, tengo 1,68 millones de seguidores en YouTube, tengo casi medio millón en Instagram. No soy un supuesto influencer, soy un influencer, influencio y mucho. Y gracias a eso, pues no sé, salvamos a una media de entre 4 y 5 animales maltratados al mes. Me gasto muchos miles de euros, muchos miles de euros cada poco tiempo en que esto pueda suceder. Cosa que tú en tu vida harías ni por tu abuela. Y tú, tú sí que no eres influencer. Esto no te hace peor ni mejor que yo, simplemente utiliza palabras correctas. No digas supuesto influencer. Soy influencer y precisamente eso es lo que te quema a ti y eso es lo que te lleva a ti a nombrarme aquí. Si yo no influenciara a nadie, tú no me nombrarías. Pero como tú quieres ser al menos mi sombra, que en tu puta vida lo vas a poder ser, haces esto. Por eso tienes que aprender que yo no soy supuesto influencer, soy influencer, lo que tú nunca podrás ser en tu vida. Dice, llevan a dos supuestos influencers con opiniones distintas, no solo opinan lo mismo, con los mismos argumentos. Efectivamente, opinamos lo mismo. Lo que pasa es que la televisión que todos pagamos, que es la herramienta del partido que a ti te mola, no se toman ni la molestia de saber a quién llevan. Simplemente se fían de su palabra y no se molestan en saber a quién llevan. Ponen uno a favor, otro en contra y a la programa. Esa es la competencia de la televisión que vosotros seguís gobernando y que todos pagamos sin que nadie lo hubiera escogido. Es que uno es el abogado del otro, los dos son creadores de contenido de la red de derecha de Javier Negre, Edatv. Mira. ¿Por qué me lo ponéis tan fácil? ¿Por qué me ponéis esto tan fácil? Yo no soy creador de contenido de la red de Javier Negre de derechas. Yo no soy creador de contenido de Javier Negre ni de su red de contenido EDA. Javier Negre comparte contenido de quien le sale de las narices, como cualquier persona en su red social o en su plataforma. Yo no sé nada de la red social ni de la plataforma de Javier Negre. No tengo ni idea de esa plataforma. No trabajo con esa plataforma. No le doy contenido a esa plataforma. Él comparte trozos de mis contenidos del canal de YouTube que tú nunca podrás tener. ¿Te das cuenta en alfabeto de lo que es chocar con una pared? ¿Te das cuenta lo que es criticar a alguien que te puede pisar por encima con media palabra? ¿Por qué metes la pata? ¿Por qué metes la pata así? ¿Por qué permites que la gente se ría de ti así? ¿Por qué permites que ni tu familia pueda estar orgullosa de lo que tú haces? ¿Crees que alguien te va a creer? Alguien que lea que yo soy creador de contenido de la plataforma de Javier Negre va a entrar en la plataforma de Javier Negre y va a ver que yo no hago contenido para él. Hago contenido para YouTube. Hago contenido para Facebook. Hago contenido para Instagram y hago contenido para Twitch. Y en privado hago contenido con algunas personas en mi habitación que tú tampoco podrás catar en tu vida. Y Javier Negre, cualquier otra plataforma, compartirá mi contenido y a mí no me da más porque ponen mis enlaces de mis plataformas y me dan más visitas. Y amar es compartir. Ni me llevo un euro, ni hago contenido para nadie, ni nada. Y al final la jirafa se junta al jirafo. ¿Océis? Tanto el ridículo como las personas que estaban ayer en el platón directo en la televisión. Hasta una se atrevió a decir que se reservaba el derecho. ¿Qué derecho te reservas? Para denunciar a alguien no tienes que reservarte un derecho. A denunciarme porque dije que yo podía demostrar que ella había mentido en la televisión y ella no podía demostrar que yo habría mentido en alguno de mis vídeos. Porque ella al principio de su discurso decía que nosotros lanzábamos cosas, contenido, pero que no tenían ninguna veracidad y que no eran información. Bueno, pues la diferencia entre ella, que de integridad y honor no tiene nada, y yo, es que yo puedo demostrar que ella miente en la televisión. Igual que ayer mintió, lógicamente, por eso nadie puede demostrar lo contrario. Por eso yo estoy en las plataformas que estoy. Por eso yo me gano tan bien la vida como me la gano en las plataformas. Porque nadie puede demostrar que yo haya mentido. Nadie puede demostrar nada contrario de lo que yo haya dicho. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera me dedico a dar opiniones en las redes sociales. Me dedico a hacer lecturas de los hechos que ocurren en el mundo independientemente de que tú estés de acuerdo con esos hechos o no. Yo leo lo que ocurre en el mundo, no doy mi opinión sobre ello. Por eso a alguien cuando entra en debate conmigo se le hace imposible refutar lo que yo digo. Porque tendrían que refutar la realidad. Ni siquiera suelo entrar a valorar las cosas que digo. Ni siquiera suelo dar opiniones de las cosas que digo. Lo evito. Intento desprenderme de ello. Se llama crecimiento personal. Cosa que vosotros lógicamente lo más cerca que estaréis de eso será de cambiar de marca de cereales por la mañana para desayunar. Pablo Echenique, el pobre ahí de Podemos, de Podemas, haciendo el ridículo y llamando ultraderechistas a youtubers que abiertamente yo digo si tengo que ser de algo soy de izquierdas. De izquierdas de verdad. No como tú. De izquierdas porque me considero demócrata, porque quiero democracia, porque conozco los orígenes de los conceptos. Comparte el tuit una persona que dice que somos creadores de una plataforma que es mentira. Quiero decir, es un político que está cometiendo algo que se debería castigar como delito. Es un político que infunda odio hacia dos chavales, personajes públicos, que hacen un trabajo de forma libre. Infunda odio con un poder mediático que consiguió gracias al poder del Estado y al dinero del Estado. Y comparte información de una persona que miente, abiertamente miente sobre esas personas. infundiendo odio, metiendo a esas personas dentro de un pack ideológico que está en contra del pack ideológico que ellos apoyan. Y eso es querer provocar odio contra dos personas. Y punto número uno. No conseguís nada bueno con eso. Lo segundo es que conseguís algo malo en contra de vosotros. Lo tercero es que se van a reír de vosotros. Y si vosotros tuvierais ese crecimiento personal del que yo os hablo, no os influenciaría que alguien se ría de vosotros. Pero como sois ineptos en todos los campos de vuestra vida, os va a afectar mucho que la gente se ría de vosotros cuando se den cuenta, más aún, de que sois chistes con ojos. La diferencia fundamental entre vosotros y yo es que yo, hacia todos mis seguidores, les puedo lanzar constantemente el mensaje de que vosotros no os podéis sentar delante de mí y demostrar que yo haya mentido a alguien, a mis seguidores, a quien sea, que no lanzo mentiras, que no lanzo ningún tipo de información, que no esté demostrada empíricamente. La diferencia fundamental es esa, que vosotros no podéis demostrar a la gente que os sigue, que digáis siempre la verdad. No podéis demostrar a la gente que os sigue que jamás hayáis mentido y que no sigáis mintiendo continuamente, que no lancéis información falsa, que no lancéis cualquier tipo de mensaje lanzando odio hacia bandos que vosotros veis contrarios. La diferencia entre vosotros y yo es que yo camino por el cielo con la cabeza alta, sabiendo que vosotros no os atrevéis a sentaros delante de mí en directo para que vuestros seguidores os escuchen. Y yo iría con vosotros a debatir a la playa, al congreso, a la tele, en directo, por videollamada, en un bar, delante de absolutamente toda España, de forma gratuita, incluso poniendo basta yo, qué narices, para donarlo a una buena causa. Solo porque la gente supiera, los que no hayan caído de la burra, que sois escoria, escoria que debe estar fuera del congreso. No por las malas, ni mucho menos. Pero vais a estar fuera del congreso.